pero y quien fue? no fui yo no yo no estoy sepazando ya no lo hago con ustedes ya no lo hago con ustedes ya no lo hago con ustedes vaya para su casa a joder para allá yo no voy a su casa ya no lo voy a joder te lo estoy diciendo te voy a dar una pedra que te la di vaya para el diablo no me mande para ahí vaya vaya 1000 veces vaya para el diablo boca gancha el diablo con la boca coño de oreja una oeja me fui ya entonces vaya a su casa vaya vaya mil veces coño de oreja una oeja me fui ya entonces vaya a su casa el diablo estoy feliz y mi nadie le dice nada con fuego con chale con una cacata